Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android que como ya no está en chino, ahí tenemos el titulito y ahí estamos, pues cargado Bien, ahí lo empezamos Vamos a ir con un marquerita Y nos indica aquí, vamos a irnos por un lado, vamos a irnos por el otro Simplemente arrastramos Bien Miros nuevos enemigos, bolsa Y vamos comentando todo poco a poco, poco sencillo, fuera Cuidado por nuestras habilidades estarradas colocamos las espadas supongo que nos aumenta el daño 50.000 supongo que será la vida y tenemos ahí a la derecha, arriba a la derecha una puntuación que supongo que será la distancia recorrida o puntuación sacada de objetos obtenidos correcto, vemos que los objetos nos aumentan las quemillas entonces aumenta la puntuación bastante es público ah vale, ya me ha bajado un poquito la vida pero no se lo voy a estamos en 49.000 estamos en 49.000 seguimos aguantando 2380 de puntuación ya tenemos la vida del boss espías un poquito aparte dispara por todos los lados un poquito más duro vamos con ahí a nuestro daño veo que está caiendo el boss tutorial completo y cargando bueno venimos el tiempo de carga prácticamente no tarda nada ahí estamos en la pantalla principal vemos ahí nuestro personajillo y a ver que nos va a dar venimos aquí al glifo este donde vemos el dragoncete que tenemos vemos ahí 3 soles sobre 5 vemos aquí los que hay venimos al glifo este vemos ahí sus habilidades y va atrás venimos aquí al mapita paydalas dungueon vemos ahí lo que tenemos tienen 30.000 y 3.000 gemillas aunque bueno por el momento creo que se lo podemos hacer lo que nos dice aquí en el tutorial pues a ver si nos deja y fuchillamos un poquito vale cargando vamos a ver menuda habilidad que tiene aquí amigo está mejorada bastante daño también tendremos que probar todas las monturas o si todas las monturas a ver cuál es la que nos gusta más vale en realidad de nuestra forma de juego pues usará unas armas que no sean más cómodas a nosotros para jugar que otras vemos ahora ya tenemos 2.400 de vida que es una vida más normal vamos a ir limpiando todo esto 200 es más daño 1.172 1.125 puntuación ya está tenemos ahí un pajarito al lado ayudándonos y bueno hemos completado ya la primera dungue primera dungue o limpia eso vamos a ver lo dicho las cargas pues cortitas dice que regresemos a la pantalla principal venimos al glifo segunda opción y vemos como aquí le damos nivel el máximo nivel 30 también vemos ahí a ver si me deja mejorarlo más por el momento a ver dale para atrás no me va a dejar para la segunda pues nada vamos allá para la segunda lo que más me gusta es que prácticamente no tiene nada de esperar vemos ahí dos segundos y ya entramos y de gráficos como vemos pues es bastante decente estamos contra ambos de nivel directa el efecto más raro hace su habilidad vamos de ver y parece ser que hay sesca vamos de ver apuai Ah, y regresalos. Bien. Listos, completado. Salimos de aquí cargando. Una vez más. A ver, esos enemigos. Vale, cambiamos de enemigos. Vamos a ver, unos dragoncetes. Poco a poco van siendo más difíciles. Vamos a ver, tenemos habilidades más raras todavía. Es un poco complicado de evadir algunos disparos cuando nos recuperan prácticamente toda la pantalla ya. Bueno, por lo menos vemos ahí que de vez en cuando nos golpean curación. Vale, más daño, eso es. Más espadas de estas, eso es. Más daño de la curación por aquí. Seguimos ahí con toda la vida. Hay 3.500 aquí. Eso, es una armota increíble que tenemos aquí ahora. Se ha acabado la habilidad, pero bueno. Dungeon completo. Salimos de aquí cargando. A ver, volvemos una vez más a la pantalla principal. Equipamiento. Vale, aquí tenemos para equipar equipamiento. Vale, tenemos que poder llevar un arma o un escudo. Bueno, un arma y un escudo, creo que no. Para atrás. Y seguimos. No sé si me dejará. A por la siguiente entonces. Vamos ahí contra una arañita. Eso, se acaban con todos. Un escudo. Un escudo... Ahí es fuerte. Más por si era algo de eso. Como el cien a los aragones de estos medio murciélagos. Bueno, vidas esta vez nos han bajado bastante. Nos hay 2.300. Hay que tener cuidado con las... las condiciones enemigas. Vamos. Eh, cambiamos de montura. Eso es nuevo. Joder... Menuda machada. Me gusta la nueva montura esta. Y aparte 100.000 de vida. Y ahí viene el dragonzete. Vamos a la habilidad. Y ya está, completado. Vemos ahí, ni nos ha tocado. Bien, subimos a nivel 5. Bueno, 2 estrellas sobre 3. Vemos ahí los objetos obtenidos. Bueno, más bien piezas de objetos. Y a ver 5. Vale, a ver si me obliga. Sí, me obliga otra vez a ir a la 5. Vale. Este no ha usado antes las habilidades. Ahí, pero tampoco lo que queremos usar. No, esperamos. No, esperamos. Estilos todavía más grandes. Cortes. Pira 3.500 tenemos. Vale, tuve un guión limpio Cargando Vamos para atrás A ver que tenemos por aquí Vale, nos da un arquito Para atrás Tenemos un montón de cosas que reclamar Aunque por el momento hasta que completemos el truco de alto Supongo que no nos dejará Vamos a hacer aquí lo que nos diga A ver, equipamiento Reforzamos el arma esta Y para atrás Ahora si, ahora si ya lo tenemos completado Con lo cual vamos a reclamar todo lo que nos deje ni más Esto creo que es para primera recarga Login diario Todo con 25 por aquí, por aquí Como ya se me dice, aquí queda algo pendiente No está, no está Cero, 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 cero Ah, vale, el cobre Correos ¿Qué más te metí en esto? Y este de aquí Cuatro piezas Vemos aquí por 10 Porque Cuando nos hacen por 1.444 Veamos ahí también Una vez más Y una vez más Estamos saliendo bastante Pero creo que no sé si podremos invocar algún glifo Por ejemplo aquí Por el momento no los tenemos disponibles Uno de 40, uno de 40 Y es a ver si tenemos alguna forma de obtenerlos Ah, como oro parece ser A ver 300, vale, sí, como oro Bueno, tenemos 58.000 Que es el 8.000 que cuesta ese Ahí tenemos un nuevo glifo De 5.000 sobre 100 Máximo de nivel Pues para ser 40 Un poquito mejor Ahí está es mejor De 50 Algunas Vemos aquí Hay bastante rango Por ejemplo El más tal Tenemos que empezar primero con estrellas Y después pasamos a lunas Y cuanto más para la derecha Pues son mejores Ya vemos ahí 3.600 Podemos comprar este directamente Ah, no me da por poco 3.688 Uh, por 5 Bueno, eso no hay problema Ahorramos gemillas Y seguramente nos acaben dando alguna De hecho vemos aquí Ahí las tenemos ya Sin más Vemos que ya podemos venirnos aquí A la montura Venimos a esta de aquí Y ya la equipamos Y ya la equipamos Y ahora vamos a mejorar Pues todo lo que podamos Y 16 Nos hemos quedado pobres He gastado el dolor En comprar a lot Pero bueno Ya vamos con este dragoncete Que aparentemente Pues es el mejor de estos Ahí lo tenemos Bueno, esto se ve lo que me antes Creo que aquí A ver, aquí tenemos más Moneditas En un caso Es lo que más nos surge actualmente Son las monedas Y luego, bueno A ver si puedo mejorarlo Todavía un poquillo más Nivel 18 Vale, para el resultado Entonces conseguiros Una vez hecho eso Vamos a Equipamiento Ah, vale Aquí es para cambiar Vemos lo que tenemos Y lo mejor que nos han dado Es esto Mil Aparte Yo diría que es bastante mejor Que es esta Nivel 1 De 40 max Y el escudo Pues lo mismo Lo que tenemos es este Así que vamos a ponerlo Y lo que hemos puesto Pues mejoramos todo Vale Pasa lo mismo Necesitamos oro Pero no tenemos No tenemos nada Es lo que nos está fastidiando Pues bastante el temillo ¿No? Con lo cual ahora Una vez hecho eso Ya solo nos queda Venirnos aquí a las dunkel Bueno, espérate Tenemos aquí un cofronillo Que podemos abrir Conmigo Y está claro que Lo que vamos A tener más problemas Va a ser con él Pero bueno Vamos a chequear ahora Que tal va Este nuevo Dragon Z Vemos ahí Como limpia Un disparo ya Acaba con La parte de vida 12.000 Ya antes Vemos que esto ya es Esto ya es una cosa Completamente Nos quedan dos Nos quedan dos Esta es ahora Tenemos todavía El bosco Va cayendo Y ya está Facilito Y bueno En principio nada más Yo la voy a dejar Nos vemos Adiós chavales 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 Chavales